Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Eduardo Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes en esta oportunidad para tratar sobre las rentas de primera categoría. Respecto al impuesto a la renta hay que considerar dos aspectos realmente importantes. El principio de lo percibido significa que cuando tú tienes el dinero recién vas a pagar el impuesto a la renta. Son la renta de segunda, la renta de cuarta y la renta de quinta categoría. El principio del devengado que graba la renta de primera y tercera categoría estipula que independientemente de que te hayan pagado, tú tienes que pagar tu impuesto a la renta. Hay cuatro aspectos realmente importantes respecto a las rentas de primera categoría que te lo vamos a tratar aquí. Lo primero, la renta de primera categoría graba el arrendamiento, subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios. Para el caso de subarrendamiento, por ejemplo, la persona A arrienda a B por mil soles mensuales. B subarrienda a una persona C por mil quinientos. La diferencia de los quinientos soles viene a ser la parte para el impuesto a la renta de primera categoría por su barriendo. Asimismo, se estipula que el valor del arrendamiento no puede ser inferior al 6% del valor de autovalúo de ese predio. El segundo aspecto importante de las rentas de primera categoría graba los bienes muebles e inmuebles distintos de predios y cuyo valor de alquiler no debe ser menor al 8% de ese bien que tú estás cediendo en uso a una tercera persona. El tercer aspecto importante graba las mejoras introducidas por el inquilino y en la parte que el propietario no está desembolsando. Es decir, yo inquilino hago mejoras en el lugar donde estoy arrendando el bien, pero el dueño no me desembolsa. Entonces eso es renta para el propietario en el momento que se devuelve el bien. Y el último aspecto importante respecto a la renta de primera categoría está dado por la renta ficta. ¿Qué significa? Yo persona natural tengo un bien A, un bien B y un bien C. El bien C lo cedo de forma gratuita a un familiar, ya sea a mi sobrina, mi tío o a una tercera persona, pero esa persona no me paga. Entonces indica la ley del impuesto a la renta que ese bien que se ha cedido gratuitamente se tiene que pagar el impuesto a la renta. Asimismo, por el caso de la renta ficta, el propietario no está obligado a realizar los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Otro aspecto importante cuando se trata de arriendos y se cede, por ejemplo, enero, febrero estuvo desocupado, marzo, abril, mayo estuvo ocupado, nuevamente está desocupado. Entonces para que tú puedas acreditar ante la SUNAL de forma que asiente, están los recibos de energía eléctrica, los recibos de agua en los que se estipula en los meses que estuvo ocupado, lógicamente debe haber una alza en el consumo de energía eléctrica y en los meses que estuvo desocupado va a haber una disminución del consumo de esos servicios básicos. Para los que tienen renta de tercera categoría y quieren sustentar como gasto el alquiler de un bien, entonces la firma, el contrato que tú haces, la firma tiene que ser legalizada notarialmente para que tenga validez ante la SUNAL y puedas deducir para tu impuesto a la renta en tu declaración anual como gasto lo que estás haciendo, pero tiene que ser firmado notarialmente. Bien amigos, ahora sí vamos a desarrollar dos casos prácticos de la renta de primera categoría. El primer caso práctico nos indica lo siguiente, el señor Perico arrienda una casa habitación el 1 de mayo de 2019 por todo el resto del año, o sea 31 de diciembre, por 2.300 soles mensuales. La casa fue adquirida el 12 de octubre del año 2000. Entonces tenemos el alquiler desde mayo hasta diciembre, total 18.400. Para el pago a cuenta simplemente es por el 5% del valor del alquiler. Entonces tenemos un total de 920 soles. Ahora vamos a determinar aplicando la normativa con la actualización del índice de precios al por mayor de acuerdo a la página de la SUNAL. Entonces actualizamos IPM de diciembre de 2019 porque hasta ahí se va a calcular la renta y el IPM, el índice de precios por mayor de septiembre. Puedes ver fue adquirida en octubre del año 2000, entonces consideramos el mes anterior. Septiembre del año 2000 ha sido 72.79. Entonces para actualizar nos da este valor de acá tenemos 1.49. Lo que hacemos es el valor de 300.000 que lo ha costado el año 2000, lo multiplicamos por nuestro factor y tenemos el nuevo valor del predio, 448.139. Ahora, de acuerdo a la normativa nos dice que ese valor no puede ser menor al 6%, como se trata de un predio. Entonces nos sale el alquiler mensual debe ser de 26.888. Pero ¿qué ha pasado? No se ha alquilado por todo el año, no se ha rentado por todo el año. Entonces dividimos proporcionalmente 26.888 entre 12 y multiplicamos por los 8 meses. De tal forma que nos sale una renta bruta de 17.925. Es menor a 18.400. En este caso no hay ningún inconveniente, no tenemos por qué hacer algún ajuste al impuesto a la renta anual. Muy bien, el segundo caso práctico está dado por el alquiler de una camioneta del mismo señor Perico que alquila por todo el año 2019 por el importe de 1.000 soles mensuales. La camioneta fue adquirida en febrero del año 2015 a 170.000 nuevos soles. Entonces acá tenemos nuestro cuadro de enero a diciembre, 1.000 soles mensuales, pago a cuenta igual al 5%. Y ahora, en cuanto a la renta bruta vamos a actualizar IPM de diciembre de 2019 y el IPM de enero 2015. Lo adquiere en febrero del año 2015 y vamos a considerar el IPM del año de enero. ¿De dónde se saque el IPM? De acá, de la SUNAT. Índice de precio por mayor publicado en la página de la SUNAT. Multiplicamos 170.000 por nuestro factor y nos va a salir que la camioneta 182.749.22. La norma indica que no puede ser menor al 8%, entonces nos sale 14.619.94. ¿Cuánto ha recibido en efectivo? 12.000 soles. Entonces hay una parte por reintegrar. Tenemos nuestra renta bruta haciendo para la declaración anual del IPM de primera categoría, la casa habitación renta bruta 18.400. Veamos, aquí está, 18.400 del alquiler. Tenemos el de la camioneta 14.619.94. Estamos considerando este importe que hemos determinado acá, más no lo que efectivamente ha percibido, porque la norma nos indica que no puede ser menor al 8%. Ahora, tenemos una renta bruta total de 33.019.94. Los pagos a cuenta de la casa habitación son 920, como se puede mostrar acá, de 600 soles del pago a cuenta de la alquiler de camioneta. Entonces, pago a cuenta tenemos 1.520. Vamos a realizar nuestra liquidación del impuesto a la renta de primera categoría. Total renta bruta 33.019. Deducción del 20%, tenemos nuestra renta neta, a ello le aplicamos el 6.25% y menos los pagos a cuenta, que son 1.520, tenemos que nos sale un impuesto a pagar de 131 soles. Haciéndolo de forma simplificada, tenemos renta bruta, igual los 33.019. Aplicamos directamente la tasa del 5%, menos nuestros pagos a cuenta, que en este caso son 1.520, y tenemos un impuesto a pagar de 131 soles. No olvides seguirnos, soy Gilberto Mejía Díaz, cualquier consulta déjanos al WhatsApp, estamos para ayudarte. Muchas gracias, hasta pronto.